Este miércoles se presentó un informe titulado Nicaragua Elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia, realizado por las organizaciones Urnas Abiertas de Nicaragua, Idea Internacional y la Universidad Antrebeyo. Y para analizar las implicaciones que tienen las recomendaciones de este informe para la comunidad internacional y su relación con Nicaragua, nos comunicamos en Estocolmo, Suecia, con el politólogo Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Idea Internacional. Kevin, el informe que presentó este miércoles, Idea Internacional, Urnas Abiertas y la Universidad Andrés Beyo, documenta la crisis electoral de Nicaragua. Dice, estas elecciones carecen de legitimidad y llama a la comunidad internacional a desconocer los resultados de las votaciones del 7 de noviembre. ¿Qué significa esto en términos concretos, en términos políticos, significa desconocer a un gobierno o calificar que ese gobierno que surgirá de estas votaciones no es un gobierno democrático, es una dictadura? Ya hemos estado en ese escenario en el caso de otros países. Ha habido elecciones, particularmente en el caso de Venezuela, que no han sido reconocidas por la comunidad internacional. Y yo creo que este precedente es importante tenerlo claro, porque existe de alguna manera la percepción de que el no reconocimiento del resultado que emerge de unos comicios que a todas luces son ilegítimos, es como una varita mágica que va a transformar la situación de colapso democrático en Nicaragua. Y eso no es así. No ha sido así en el caso de Venezuela. Aún más, el caso de Venezuela fue un paso más allá la reacción de la comunidad internacional. No solo no hubo un reconocimiento de un resultado electoral que se estimó espurio, sino que hubo el reconocimiento de un gobierno paralelo que fue aceptado como legítimo por más de 50 países en el mundo sin que eso tuviera ningún efecto. Ahí está Nicolás Maduro mullidamente instalado en el Palacio de Miraflores todavía. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas de lo que puede implicar un no reconocimiento del resultado electoral. Lo que implica en términos inmediatos es que ipso facto se empieza a considerar el gobierno de Nicaragua como un gobierno no legítimo. Y eso puede disparar algunas consecuencias de tipo diplomático que no es seguro que las dispare. O sea, por ejemplo, obligaría a los estados miembros de la OEA a suspender a Nicaragua como miembro de la organización. Bueno, eso es algo que ya hubieran podido hacer. Eso es algo que estuvo en el tapete de discusión desde la matanza del 2018. Y enos aquí, tres años después, más de tres años después, con Nicaragua participando de todas las reuniones del Consejo Permanente de la OEA. Entonces, en última instancia, no es un problema jurídico. O sea, no es que si hay un no reconocimiento de la elección inmediatamente, por ese mismo hecho, se disparan una serie de consecuencias jurídicas que tienen una secuencia inevitable. No, es una decisión política que tienen que tomar los países de la región y de más allá de si van a hacer pagar un precio a ese gobierno que se estima ilegítimo. La otra cosa es que aún si hubiera una reacción generalizada, hay un límite al efecto que puede tener la presión de la comunidad internacional en la situación interna de Nicaragua. ¿Qué implicaciones podría tener un no reconocimiento de la legitimidad de los resultados en las acciones de estos gobiernos, por ejemplo, en torno a los organismos multilaterales de crédito? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que está directamente relacionado con el sistema de la OEA. Esa es la pregunta que me parece mucho más importante. O sea, si la sanción política va a desencadenar sanciones económicas, hasta ahora los países han sido muy reacios para hacer eso. Y aquí, en términos del impacto que puede haber a través de los organismos financieros internacionales, el país clave es Estados Unidos, claramente. Es Estados Unidos el que tiene que tomar la decisión de si sanciona a Nicaragua por esa vía. Yo decía que es importante que en lo sucesivo la aplicación de cláusulas de protección de la democracia en organismos internacionales vaya aparejada a las sanciones financieras. Yo creo que eso, en términos generales, sería un paso positivo. Sin embargo, en este caso, pensemos en que la aplicación de sanciones financieras internacionales a un país en el estado de vulnerabilidad económica en que está Nicaragua implica consecuencias humanitarias con las que hay que apechugar. Implica, en el caso de Estados Unidos, añadir casi con seguridad al problema migratorio que están tratando de administrar que existe con los otros países del norte de Centroamérica. Aún en el caso de Estados Unidos, que es quien podría tener un peso decisivo en la aplicación de sanciones económicas, me parece que lo van a pensar mucho porque las consecuencias humanitarias y migratorias son de cuidado. ¿Cómo ves el alineamiento de los países de Centroamérica en esta crisis? Esta semana, por ejemplo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó a Managua con toda la cúpula militar a suscribir un acuerdo para delimitar la frontera con Nicaragua, con Daniel Ortega. Por el otro lado, Guatemala se abstuvo de votar en contra del régimen de Ortega en la OEA. Bukele sí ha votado en contra y ayer incluso tomó distancia de este acuerdo diciendo que habrían dicho si yo aparezco firmando un acuerdo con Daniel Ortega. Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, está promoviendo una alianza por la democracia con Panamá y República Dominicana. No hay un centro político en Centroamérica en relación a esta crisis, ya no se diga en relación a lo que ha ocurrido con el SICA. Ni lo va a ver. Los mecanismos de integración política, de coordinación de posiciones políticas en Centroamérica están quebrados desde hace mucho tiempo, porque cada uno de los países tiene su propia historia de deterioro democrático. Estamos hablando del colapso democrático en Nicaragua, que es un caso muy especial y particularmente intenso, con un elemento represivo que no se había visto en América Latina desde hace 40 años. Pero podemos hablar del fraude perpetrado en Honduras en la elección anterior. Y ahora lo que está pasando en El Salvador a todas luces es un proceso de degradación democrático muy visible, que es una aplicación transparente del manual del retroceso democrático que ya sabemos que existe porque lo hemos visto operar en todo el mundo, en Turquía, en Hungría, en Sri Lanka, ahora en El Salvador. Entonces cada uno de estos países tiene su propia historia de deterioro democrático con la que no quieren que se metan. Nadie más. Entonces no va a haber ninguna posibilidad de una reacción consensuada en Centroamérica. A lo sumo habrá, como cabe esperar, algún tipo de coordinación cuyo efecto será limitado entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que es lo que está apareciendo. Son tres países que están tratando de coordinar posiciones en estos temas, pero el efecto que eso pueda tener en Nicaragua es muy limitado. Volvamos a la pregunta central. ¿Cuál es la conexión que podría haber entre la presión internacional y la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua? En marzo de 2019, el gobierno de Ortega suscribió un acuerdo con la oposición que tuvo como testigos al Vaticano y la OEA. Se comprometió a restablecer las libertades democráticas, a suspender al Estado policial. Sin embargo, los testigos de este acuerdo no fueron garantes, simplemente Ortega no cumplió. ¿De qué forma podría ahora la comunidad internacional tener alguna incidencia en ese proceso de restablecer la libertad de reunión, de movilización en Nicaragua y que se suspenda el Estado policial? Yo desafortunadamente no soy optimista. No soy optimista. No hay ninguna razón para ser optimista en el caso de Nicaragua. O sea, que la presión internacional vaya a generar una presión irresistible para que el régimen de un momento a otro se abra a la negociación. Eso, si acaso, lo puede. Una crisis económica terminal de grandes proporciones podría generar, como ha habido casos en la historia de transiciones democráticas de América Latina, podría generar la obligación del régimen a sentarse a negociar. El tema, y esto no es un tema de Nicaragua, es un tema que va mucho más allá de Nicaragua, es que ahora las fuentes de apoyo, incluso financiero, con las que cuentan los gobiernos autoritarios, son mucho mayores que en el pasado. Antes, en una circunstancia de estos, un régimen autoritario quedaba aislado. Ahora no. Ahora puede ir a tocarle la puerta a China, que no le va a hacer preguntas de ningún tipo. Le va a cobrar un precio, pero no le va a hacer ninguna pregunta. Puede ir a tocarle la puerta a Rusia, que alguna ayuda le dará, con tal de mortificar a los Estados Unidos en su propia esfera de influencia geopolítica. Entonces, la capacidad de la comunidad internacional de poner en jaque a los regímenes autoritarios ha disminuido muchísimo. No es la situación que era hace 30 años, cuando las transgresiones antidemocráticas de un gobierno inmediatamente acarreaban un aislamiento por parte de la comunidad internacional. Ya no. En este momento hay una demanda nacional y también internacional en torno al régimen de Ortega sobre la liberación de los presos políticos. Hay 150 presos políticos en Nicaragua, 40 de los cuales han sido detenidos de mayo o junio. A este momento, entre ellos, los siete precandidatos presidenciales de la oposición. ¿Qué futuro tiene este reclamo? Son rehenes que ha tomado Ortega. Y Ortega los va a utilizar después del 7 de noviembre como una carta de negociación precisamente para evitar, tratar de evitar que la economía colapse, para tratar de evitar el aislamiento político y diplomático. Los va a utilizar como una carta de negociación. Esos no son presos políticos, son rehenes. Mencionaste hace un momento la incidencia que puede tener la administración Biden en torno a distintos gobiernos y organismos internacionales. Biden ha anunciado una política de acciones multilaterales, de coordinación con Europa y con otros gobiernos de América Latina en esta crisis. ¿Puede ejercer una presión efectiva? Sí, efectiva sí. Si es suficientemente efectiva para propiciar una apertura política en Nicaragua es lo que no sabemos, porque el clima internacional ha cambiado muchísimo en torno a la protección de la democracia. El precio que pagan los autócratas es mucho menor. Y a eso tienes que sumarle que Estados Unidos ha sufrido una grave y visible pérdida de influencia en América Latina en los últimos 15 años. Entonces, la capacidad de la administración Biden de movilizar a toda la región para que de alguna manera se genere una presión diplomática sobre el régimen de Ortega en Nicaragua me parece que es más limitada de lo que era en el pasado. Puede ser efectiva, sí. Como decíamos en los casos de los organismos financieros internacionales puede tener efectos concretos que no vienen sin consecuencias colaterales de tipo humanitario y de tipo migratorio. Pero en términos de que sea eso lo que genere un fenómeno, una acción colectiva regional para intervenir de manera diplomática en el caso de Nicaragua, lo dudo mucho. Si la solución política, a final de cuentas, está en Nicaragua, en la capacidad de la oposición de movilizar a esa mayoría política o de rescatar a su liderazgo que hoy está en la cárcel y en el exilio, sin embargo, hay un Estado policial en el país que le impide a la oposición recuperar esa iniciativa. Esto no tiene solución fácil, desafortunadamente. Esa es la gran tragedia de todo esto. Y es una tragedia que ya hemos visto desplegarse en toda su extensión en el caso de Venezuela. Yo no creo que ha habido en los últimos 100 años en América Latina un colapso nacional de la magnitud del que ha ocurrido en Venezuela. Un colapso político, un colapso económico, un colapso del orden público. Y sin embargo, Carlos Fernando, ahí está Nicolás Maduro. Y no hay ninguna posibilidad obvia de deshacerse de él. Entonces, esa es la gran tragedia de todo esto. Una de las cosas que ha cambiado, que hace que los autócratas paguen un precio menor, es que con la globalización, en términos generales, la posibilidad de la gente de movilizarse y de abandonar sus países, de irse para otro lado, es mayor. Entonces, la gente vota con los pies. Entonces, de manera muy perversa, la globalización está permitiendo que se generen válvulas de escape que ayudan a sostener a regímenes autoritarios como el de Maduro y como el de Ortega. Lo que me temo es que la impotencia de la comunidad internacional, por más buenas intenciones que haya, lo que va a terminar generando es un flujo migratorio masivo en el caso de Nicaragua. La gente va a terminar votando con los pies. Pero al final de cuentas, lo que estás diciendo es que Ortega y Murillo pueden mantener esta dictadura con impunidad. Tristemente, la evidencia que hemos visto en América Latina en los últimos 15 años sugiere eso. No lo estoy prediciendo y ciertamente mucho menos lo estoy deseando. O sea, yo quisiera ver algo completamente diferente. Pero francamente, nada de lo que hemos visto en los últimos 15 o 20 años en América Latina me induce a pensar que la reacción de la comunidad internacional va a ser suficiente para cambiar la dinámica que desde hace 15 años viene construyéndose en Nicaragua y que se ha agudizado muchísimo recientemente. Pero que tiene 15 años de estar en movimiento con absoluta impunidad, Carlos Fernando, porque esto ha pasado a la luz del día. Esto ha pasado a la luz del día. Carlos Fernando, si 300 y pico de muertos por parte de la violencia del gobierno en 2018 no fue capaz de generar una reacción severa por parte de la comunidad internacional nada lo va a hacer. Digo, si 300 y pico de muertos no es suficientemente serio siete candidatos presidenciales encarcelados no lo va a hacer. Gracias por ver este video Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Gracias por ver este video